Buenos días, pues nada, ya estamos en marcha hace rato, claro, ya estoy subiendo hasta el vídeo de esta noche y ahora ya toca la pausita para mi café con leche, hora de desayunar, así que voy a hacer el café con leche a ver qué os parece y en cuanto tenga mi cafetito, desayuno y como estoy, voy a editar el vídeo de mañana que es el de la paella de Villarreal, que quedaron terceros, por cierto, se llevaron el premio de los disfraces también de algo de la mejor carroza, creo, o de la mejor comparsa, o algo así, luego lo miro en el whatsapp y os lo aseguro y, o sea, se lo están pasando súper bien, la verdad, me gustaría a mí volver a ir otra vez, que me lo pases muy, 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 muy bien bueno, voy a hacerme el café en la tacita que me regaló mi padre bueno, pues aquí estoy en el ordenador un ratito y he comido, me he hecho para comer una ensalada de pimientos asados nada, pues he puesto pimientos asados por un lado, pepino por otro y anchoas, que me apetecían mucho, no sé por qué por otro lado y la verdad es que he comido súper bien ay, me he puesto un copito de melón estoy ya metiendo la cañita en la fruta y voy bien, voy bien con el tema fruta no hay sin abusar, porque yo no soy muy frutera y os creéis que tengo frío no sé por qué me ha dado frío, he hecho, me ha salido ahí otra fiebre no sé no sé de qué, porque no, o sea, yo al tacto no tengo fiebre, ni me duele la cabeza, ni nada raro pero no sé, mira, algo raro una que está así de rarita y ya está, da ay, estoy súper contenta, porque estoy avanzando un montón, me estoy dejando cosillas preparadas mañana tengo la hematóloga de José uy, otra vez, qué pocas ganas que me diga qué tal le ha ido la analítica, qué tal le está yendo todo porque básicamente es lo que me tiene que decir, no me tiene que decir mucho más pero bueno, por lo menos, y darnos la medicación la receta, porque la última vez ya recogimos hasta el día, hasta mañana tiene medicación hasta, bueno, tiene hasta más días de mañana, pero hasta el lunes creo que tiene, pero ya que voy mañana, la recojo mañana y bueno, y ahí va la cosa, estamos en ese y bueno, la hematóloga no me regaña nunca normalmente siempre me dice que muy bien por el tema de la de la hemoglobina, que la suele tener muy bien últimamente así que a ver qué nos dice y la verdad es que no me gusta porque tengo que ir yo a los médicos tengo que ir yo y no me gusta ir yo a los médicos, qué vamos a hacer pero bueno, pobre, no voy a pedir, si cada vez que tiene que ir a un médico y a la hematóloga va cada tres meses o cada menos si tiene que pedir fiesta para ir al médico al final acaba pidiendo no trabajar porque es que no es demasiado es demasiado pero bueno ahora voy a ver si acabo me estoy vaciando el móvil con lo que grabé ayer que no lo había vaciado estoy lo digo mañana, ahí va me he quedado así en blanco, totalmente estoy editando blog para mañana y así ya lo tengo ya lo tengo preparado y quiero ahora editar la receta ya de mañana y mañana me dejo el día completito ya también y me lo dejo ya preparado, subido y todo porque así ya eso que me despreocupo y nada más la verdad es que en eso voy bastante bien en el tema ordenado y tal voy bien con la casa también voy bastante bien porque mientras se exporta ahora porque estoy vaciando y estoy, aprovecho y grabo un poquillo si no, no grabo mientras se exportan mientras se exportan yo me levanto y voy haciendo cosas y mientras se suben a YouTube pues también me levanto y voy haciendo cosillas y así voy haciendo poquito a poco lo que me ha dado frío así de repente y no os lo vais a creer es que estamos a ver a 22 grados 22 grados y yo tengo frío ¿cómo se come eso? pues mira, no lo sé pero yo tengo frío no puedo hacer nada aguantarme bueno voy a ver si acabo de vaciar el móvil si acabo de editar el vídeo y me pongo a hacer más cosillas quiero poner orden hoy en este despacho que lo tengo un poquillo desastrado y pasar la aspiradora y ya me lo dejo el despacho niquelado a ver a ver qué pasa porque así oye si avanzo y hago hoy el despacho mañana eso ya lo tengo hecho ya lo tengo por delante y quiero a ver si también me da tiempo a fregar el suelo de la cocina y del comedor ahora, bien de esta noche porque esta noche me quiero ir a dormir prontito por eso ahora no me he echado ni un ratito la siesta que de verdad me hacía falta pero no me la he echado por eso porque quería quería esperarme a mañana a ver quería esperarme a ver si mañana me acuesto pronto para mañana no ir muy pegada con el tiempo pues ala que ya estoy depareando me llama el ordenador bueno pues he salido un poquillo que me dé el aire porque no veis qué tarde llevo madre mía uy ay qué bien se está aquí en el balconcito tengo que hacer limpieza del balcón a ver si mañana me pongo y le hago la limpiecita al balcón descenderé la ropa ahora también y me dejaré el balcón preparado para mañana hacer la limpieza no sé si voy a ser capaz yo de levantar las ventanas yo sola así que me tocará limpiar las guías como lo hago siempre con la aspiradora el cepillito de dientes y poco a poco y con paciencia y luego usaré mi eco jean y lo dejaré todo como los chorros de loro y quiero dejarme ya el balconcito bien limpio y quiero ver si me pongo las dos sillitas estas y la mesita aquí montaditas y la mesita aquí montaditas por si nos apetece cenar en la terracita aquí en el balconcito algún día ahora que ya empieza a hacer buen tiempo y no sé si habrá algún matamoscas de estos o un expantamoscas dicen que los aros esos que venden en Mercadona van bien no sé porque hay un mogollón de mosquitos pero un montón una pasada increíble y bueno es lo que quiero dejarme ya el balconcito veraniego aunque esto cuando empezamos a ir a la playa esto se va para el coche porque son nuestras sillas de playa pero de momento las tengo aquí en el balcón y nos vienen de maravilla para sentarnos para todo para apoyar el cesto de la compra para todo también tengo estas sillitas que son las bajitas que teníamos antes que cuando viene gente para la playa vienen estupendamente y ahora como viene mi sobrina pues oye las tenemos para ellas las tenemos las dos iguales las tenemos para ellas así que perfecto que vienen con su perrita con su vela que es más mona también ya la veréis mis familias no se os habéis dado cuenta que nos encantan los animales y los perros por encima de todo somos fans de los animales mi hermana Raquel que tiene dos perros y un gato la Ana tiene un perro y un hurón mi hermano mi hermano mi hermano tiene dos perros mi hermana Miriam tiene otro perro mi hermano tiene dos George Skies la Happy y la Halley mi hermana Miriam tiene al Brownie que es un bulldog francés Jorge tiene a la Babi que es la American Stanford mi hermana Ruth no tiene animales pero no es porque no le gusten sino porque en el pis en el que ella está no puede tenerlos mi madre no tiene mi padre tampoco el Juan Diego tiene dos hamsters tropecientos millones de peces tiene hasta gambitas en una pecera y nosotros que tenemos a Blue somos fans de todos los animales nos encantan de hecho nos gustan todos los animales pero mucho 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 de hecho os voy a contar una historia muy graciosa creo que ya la hemos contado pero muy graciosa cuando la Ana era pequeña tenía tres añitos íbamos un día por la calle en primavera y había una cucaracha de estas así grandes rojas y Juan Diego fue a pisarla y la Ana dice no no la pises no la pises Ana que es una cucaracha y dice no la pises es un animalito de la primavera bueno pues nos pisamos la cucaracha seguimos pa'lante llega el mes de otoño allá octubre noviembre y vamos por la calle y vemos una cucaracha y va la Ana coge y zasca la pisa y coge a su hermano y le dice oye Ana tú por qué pisas la cucaracha no es un animalito de la primavera y salta a la otra y le dice claro pero estamos en otoño o sea por todo el morro ¿sabes? ni animalito de primavera ni nada o sea en primavera hay que dejarlo vivir pero en otoño no la Ana que la trajo tenía cada golpe pero cada golpe me acuerdo cuando venía llorando del colegio porque no la castigaban a la sillita de pensar ¿podéis imaginar a un niño que llora porque no lo castigan? esta era Ana Ana lloraba porque no la castigaban qué mona que era qué pena que crezcan porque claro cuando eran así chiquititos están ahí tú eres ley de vida tienen que crecer y hacer su vida pero cuando eran pequeñitos y nos poníamos a cantar y a bailar en la cocina o hacíamos nuestras noches temáticas cada sábado hacíamos comida de un sitio hacíamos una semana mexicana otra semana francesa otra semana italiana otra semana y hacíamos comidas de diferentes partes del mundo y buscábamos por internet recetas y las hacíamos nos lo pasábamos súper bien porque cocinábamos juntos comíamos juntos y era muy divertido la verdad pero bueno se han hecho grandes y espero que algún día esos recuerdos los tengan ahí y se acuerden y cuando tengan ellos en su vida en su familia pues hagan esas cosas y digan ostras esto lo hacemos con mi madre y tal bueno es lo que toca poco a poco una verdad que sí que me ha gustado mucho es enseñarles a cocinar porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeña disfrutaba viendo a mi abuela cocinar cuando ella cocinaba yo estaba al lado cual pegote pegaba a mi abuela y no me despegaba de ella y siempre estaba mirando como cocinaba siempre 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 me ha gustado ver a mi abuela cocinar y a mi madre claro pero es que a mi abuela la he visto más porque mi madre la pobre muchas veces mientras dormíamos nos hacía la comida para el día siguiente que tuvíamos la comida hecha pues mi abuela cuando pasara los veranos con ella me quedaba a su lado mi abuela cuenta que desde muy pequeñita muy pequeñita ella tiene un taburetillo ahí en la cocina yo me subía en el taburete para mirarla cocinar y yo a mis hijos me los sentaba en el mármol en la cocina para que me vieran cocinar porque ellos querían claro y los tres cocinan súper bien la verdad y no es por tirarme flores porque Juan Diego por ejemplo hace unas paellas increíbles y yo me salen comestibles a ver no me ha salido nunca una paella para tirarla pero no es de esas paellas y de repente está buena se puede comer pero cuando pones una paella por ejemplo de mi suegra o una paella de Juan Diego dices jolines esto es una paella y lo que yo hago es un arrocito ahí para salvar el día son buenos cocineros muy buenos Jorge cocina muy 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 bien tiene una mano increíble es muy es muy imaginativo también en la cocina el Jorge Jorge es muy a ver que le he hecho que tengo pues venga voy a probar esto son inventivos y José cocina bien lo que pasa es que no lo hace muy a menudo porque él dice que no sabe pero cuando lo ha tenido que hacer no no lo ha hecho mal ha hecho bastantes cosillas y están bastante bien yo creo que más bien le da pereza porque a él no le da pereza luego a lo mejor cocino yo y luego se pone él y frega los platos eso no le da pereza no sé no sé por qué no cocina más a menudo porque miran que cocina muy bien también es que lo mismo acostumbré y cocino siempre yo como a mí me gusta pues no me preocupa pero bueno que algún día que ha hecho falta que él cocinara pues también ha cocinado sin problema bueno pues nada voy a ver si desciendo la ropa voy a ver si el vídeo ya se ha exportado edito la receta de mañana que es lo que me queda y ya por hoy apago el ordenador porque ya estoy saturada de ordenador bueno la edito la exporto la subo hago miniatura y lo dejo ya todo programado y preparado y así faenita ¿cómo dice? feina feta no fa estor o sea el trabajo hecho no estorba pues ala yo voy a tener trabajo hecho ahora le he hecho a José la comida para mañana que le he hecho unas albondiguitas con tomate las voy a dejar ahora que se la enfríen antes de bombardarlas vale uh que me dejó la luz del paseo encendido que está el fútbol ahí a tu pastilla martes fútbol no lo sé no lo entiendo pero bueno José está viendo el fútbol me ha dicho que no verá mucho porque está cansadillo que mañana madruga también yo me queda hacer nada más que la miniatura porque el vídeo ya se ha subido y se ha comprobado y todo así que solo me queda hacer la miniatura del vídeo de mañana y apago el ordenador que ya tengo ganas ya por hoy saturadísima de ordenador hemos cenado súper bien súper rico ya estoy contentica con mis cenas estoy ahora estoy más azul llevo un par de días mucho más no sé me encuentro mejor desde que estoy comiendo fruta de postre en cada comida Eva has descubierto América no sé como que me encuentro como mejor como que el cuerpo no me pide chocolates ni cosas raras ya debe ser que se alimenta del azúcar de la fruta así que voy bien voy bien voy bien poco a poco voy a hacer esto y ahora os contaré cosillas porque así ya acabo y apago el ordenador que le tengo unas ganas hoy de apagarlo que no os podéis llegar ni a imaginar ¡Gracias!